Ay, como me duele el amor Y como duele Como duele el corazón Cuando me albien mexicano Pero no olvides mujer que algún día dirá Cuanto amor Ay, como me duele el amor Ay, mi corazón es mi amor Ay, como me duele el amor Ay, mi corazón es mi amor Ay, como me duele el amor Ay, mi corazón es mi 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 amor 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 Corazón es mi amor